Tras el intento de asesinato de Donald Trump, ahora tanto el aspirante republicano como su contendiente, el presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, han cerrado filas en torno a la unidad y a bajar la tensión social, la violencia y la polarización. Este lunes, Jane Milwaukee, en el marco de la Convención Nacional Republicana a bordo de su avión privado, describió la experiencia como muy surrealista, según afirmó que no se suponía que tenía que estar vivo, sino muerto. En su red social, Trump, Trump escribió que en este momento es más importante que nunca mantenerse unidos y mostrar el verdadero carácter como estadounidenses, siguiendo fuertes, decididos, sin permitir que el mal gane. Hoy en entrevista con el medio conservador, Washington X. Seminier reveló que había reescrito completamente su discurso para la Convención. Originalmente había pensado criticar la campaña de Joe Biden, pero consideró que el atentado creaba la ocasión de unir al país e incluso al mundo entero. Esta es la misma postura que ha demostrado el aspirante demócrata a la reelección a la Casa Blanca, Joe Biden, quien en un mensaje nacional, ayer domingo, sí reconoció que hay profundas diferencias entre ambos, pero que éstas se dirimen en las urnas, pero no con balas. Pero en América, nos resuelve la diferencia en la caja de batalas. Y eso es lo que hacemos, en la caja de batalas, no con balas. El poder de cambiar de América debería siempre estar en las manos de la gente, no en las manos de los asesinos. Es hora de calcularlo. Tenemos la responsabilidad para hacerlo. Trump reconoció que el disparo habría sido mortal si no hubiera girado la cabeza ligeramente hacia la derecha, para leer un gráfico sobre inmigración irregular. En ese momento, la bala le arrancó un pequeño trozo de oreja y le salpicó sangre en la frente y la mejilla. Agregó que mientras los agentes del servicio secreto lo sacaban del escenario, todavía quería seguir hablando con sus partidarios. No obstante, los agentes le dijeron que no era seguro y que tenían que llevarlo a un hospital. Pese a las críticas al servicio secreto, Trump los elogió por sus acciones al abatir al tirador, que según él, los agentes lo sacaron de un tiro justo entre los ojos. En tanto, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, admitió que se produjo un fallo de seguridad en el dispositivo de vigilancia durante el acto de campaña de Trump. Por su parte, el FBI dijo que está investigando el incidente como un acto de terrorismo doméstico y que el atacante Thomas Matthew Crocs, de 20 años, habría sido un lobo solitario. Tras revisar su móvil, no encontraron indicios de que hubiera fraguado el ataque con alguien y se descartó que estuviera ligado a alguna potencia extranjera. Crocs utilizó un arma AR-15 que compró su padre. Los padres del joven están colaborando en las investigaciones. Por su parte, el servicio secreto prometió este día cooperar con una revisión independiente sobre su mecanismo de seguridad. Además, los miembros del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes recibirán una reunión informativa con el servicio secreto mañana martes.